Somos Único el Mayor. Nuestra misión. La misión es la razón de ser de nuestra universidad. Es nuestro motivo, nuestro propósito, nuestro fin. Es lo que nos define. La Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, dentro de una perspectiva humanística, la apuesta a una educación integral en diversos niveles y modalidades de pregrado y posgrado, la cual se fundamenta en los imperativos axiológicos, las demandas sociales y los desarrollos tecnológicos y científicos. En su proceso, impulsa la vivencia de valores humanos y ciudadanos que incidan en la formación de profesionales responsables y críticos que se comprometan con los avances del conocimiento, el desarrollo sociocultural y el cuidado del medio ambiente. Para mayor información, visita nuestra página web www.unicolmayor.edu.co y consulta la sección ¿Quiénes somos? Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, tu mayor oportunidad. Gracias. ... Gracias.